No le estoy robando yo el discurso, el presidente su discurso lo tiene mucho más fuerte que el mío. Necesito que él se los diga, porque además de mi parte, es decirle, presidente, yo estoy muy conforme con lo que nos está ayudando. Y nos comprometemos. Yo seguido les digo, yo soy un chairo del presidente, yo soy seguidor del presidente. Alguien me pregunta, oiga, ¿y está de acuerdo usted con lo que dijo el presidente? Pues mira, no sé qué dijo, pero si lo dijo el presidente, estoy de acuerdo con él.